Tráemelo pa' acá Tráelo, 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 tráelo Ahí te vi Enfócame aquí Hoy me estás llamando porque quieres conversar Y yo que te conozco ya yo serte amarte acá La misma cantaleta de que ya no aguantas más Que tu vida es un infierno Y tu esposo es un patán ¿Quién te crees que yo soy? Ahí tu paño de lágrimas Cuando terminas con él Es a mí a quien llamas Al pendejo ¿Quién te crees que yo soy? Ahí tu paño de lágrimas Cuando terminas con él Te reconcilié en mi cama A ti acorres al teléfono que pronto sonará Como siempre tu marido te viene a intimidar Y tú toda nerviosa a su lado con él Ahí yo como un idiota aquí tengo que esperar ¿Quién te crees que yo soy? Ahí tu paño de lágrimas Cuando terminas con él Es a mí a quien llamas ¿Quién te crees que yo soy? ¿Quién te crees que yo soy? Ahí tu paño de lágrimas Cuando terminas con él Te reconcilié en mi cama Con sentimientos Escargues de ¿Quién te crees que yo soy? ¿Quién te crees que yo soy? Es the owner, man The owner Dale, mañe Dale, mañe Poco de Dios Enciéndelo, maestro Escargues, hey ¿Quién te crees que yo soy? Ahí tu paño de lágrimas Cuando terminas con él Con ese pendejo ¿Quién te crees que yo soy? Ahí tu paño de lágrimas Cuando terminas con él Vamos a decírselo diferente ¿Cómo es que tú dices? En español porque ya tú sabes Sabemos inglés Sabemos inglés Sí, en español Vamos a decírselo en español ¿Estás ready? Ready ¿Tú estás ready? Te reconcilié en mi cama Esa mía que llama Esa mía que llama Y los obvilleros Que están bebiendo esta noche Esa mía que llama Sobando un trozo de botella Esa mía que llama Gatando a los verdaderos chulos Esa mía que llama Y Tochito, ¿dónde estás? Esa mía que llama Julio Grito, diputado Esa mía que llama Sayer y el necrote Me reconsigue mi cama Mi equipo de trabajo también Esa mía que llama Ahí yo ni se olvidó Me reconsigue mi cama El que me está poniendo jurísimo Me reconsigue mi cama Y yo Me reconsigue mi cama Y yo sabía que llama Me reconsigue mi cama Yo sabía que llama Que rico, mami Yo reconsigue mi cama Vas a seguir Y yo sabía que llama Y esas estrogas Me reconsigue mi cama Las rubió tanto bien Y yo sabía que llama Las bajitigas Me reconsigue mi cama Las grandototas Si esa mía que llama Los tigueres tiguerones Me reconsigue mi cama Y aquí de los jovillos Si esa mía que llama Te reconsigue mi cama Si esa mía o no llama Me reconsigue mi cama ¡Calma, sí! Si esa mía que llama Ya yo te dije Que rico, si la es mi cama Si esa mía que llama Tráemelo pa' acá Tráemelo pa' acá Tráemelo pa' acá Tráemelo pa' acá Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Te reconcilio en mi cama, gozando de Carlos G Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Te reconcilio en mi cama, y esa mía quien te ama Y esa mía que te ama Quiero seguir gozando Y esa mía que te ama